de la ciudad de la ciudad de Regreso con más, aquí es Ipse Noticias más temprano, y esta mañana doy la bienvenida aquí en el estudio a la consejera presidenta del consejo consultivo del INAIP Yucatán, Vanessa Flamenco, con quien vamos a estar platicando sobre la importancia de la autonomía de los órganos garantes. Así como ustedes lo escuchaban, esa buen día, ¿Cómo estás? Bienvenida. Buenos días, muchas gracias. Sí, la verdad es que pues les agradecemos el espacio, ¿No? Justo escuchábamos un poco de nuestros compañeros que nos antecedían sobre la importancia a a este tema de la reforma, pues también es importante establecer que el instituto o este organismo del INAIP Yucatán y también a a nivel nacional el INAI, pues son organismos especializados, ¿No? Son organismos muy técnicos que defienden los derechos de protección de datos, de acceso, y pues es importante también que nos mantengamos, ¿No? Como aparte, que seamos este contrapeso. Así es, muchos dirán, bueno, ¿Qué de importante tiene precisamente el trabajo que realiza? Pero ustedes precisamente más que nada, como son expertos, coméntanos, ¿Cuál es la importancia precisamente de estos organismos como son el INAIP Yucatán? Claro, pues la realidad es que es un amplia gama de derechos que tutela también el instituto, pero hoy en día lo podemos ver, ¿No? Estamos teniendo esta entrada y salida de gobiernos. De gobiernos. Entonces, pues aquí también sumamos como parte del instituto, el que hacemos capacitaciones, en las entregas, en las recepciones, que todo esté de acuerdo, que podamos tener como ciudadanos y estar certeros, ¿No? En la rendición de cuentas, que vamos a saber que si alguien quiere pedir, algún ciudadano quisiera pedir información, lo pueda hacer y que nosotros lo vamos a garantizar. Efectivamente, y sobre todo eso, ¿No? El conocer como nosotros, como ciudadanos, que existen estos organismos en los cuales nosotros podemos acudir y solicitar esta información, que precisamente para eso, Vanessa, tienen diversas actividades que están realizando. Sí, la verdad es que, pues bueno, las oficinas están de puertas abiertas, de todas formas, nosotros queremos, o nos encantaría también, invitamos a la ciudadanía, a toda la sociedad, a las instituciones educativas, a los colegios, que también nos puedan invitar, ¿No? Para que les demos esta parte de acercamiento con todos los derechos que tutelamos, tenemos muy en puerta, nos han invitado en estos meses que vienen, a, pues bueno, como sus semanas, ¿No? Entonces, la semana D, y van a tratar temas de datos personales. Tenemos una invitación muy reciente a una escuela de gastronomía, entonces nos dicen, pero, ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué estaría, ¿No? Exacto. Todos los datos que dejamos, ¿No? Cuando nos registramos justamente en estos restaurantes, también tenemos que estar dejando nuestros datos, y eso es algo que también tutela el instituto. Entonces, protege nuestros derechos, el que nosotros sepamos que nuestros datos van a estar cuidados de alguna otra forma, pero también va a promover que podamos tener o pedirles a las autoridades esta rendición de cuentas. Efectivamente, y algo importante que tú comentas es que las escuelas que están invitando es fundamental, porque aquí todo comienza desde pequeñitos también, Vanessa, hay que inculcar esa, ahora sí que, esa pasión o esa, ese interés por conocer qué es lo que hacen nuestras autoridades, o conocer quiénes son nuestras autoridades también. Claro, ¿No? De entrada, lo que no conocemos no lo podemos pedir. Efectivamente. Entonces, creo que es importante esta cultura de la transparencia, que el instituto ya tiene estos veinte años en el estado, que ha estado justamente abogado, porque se conozca todo lo que estamos haciendo, acabamos de tener una carrera por la transparencia, y pues bueno, nosotros seguimos en esto, en poder de alguna u otra forma llegar a todas y todos ustedes, para que pues estos derechos sean cada vez más conocidos, por eso también les agradecemos el espacio que ustedes nos dan. Precisamente comentabas ahora el tema de la carrera, que esto también fue una de las actividades de mayor relevancia, porque allá las personas pudieron tener este acercamiento directo con ustedes, con ustedes los funcionarios, y preguntar directamente que también de eso se trata, ¿No? De quitarnos ese miedo de decir, bueno, voy a preguntar, pero y si no me contestan. No, esa es ahora sí que la labor del instituto también. Es correcto, ahora sí que aquí, todo lo que nos pregunten tenemos que contestar, este, somos súper transparentes, de eso se trata, de que también ustedes sea, sepan que nosotros somos sus aliados, ¿No? Que somos autónomos, que tenemos esta parte en la cual nosotros le podemos pedir a distintas instituciones, este, en autoridades que nos den puntualmente la información que ustedes nos puedan necesitar, entonces, el organismo es un aliado completo de la ciudadanía, estamos justamente de su lado, y queremos que también, no solamente nos vean como un tema lejano a nosotros. Exacto. Sino que somos, estamos como somos compañeros de ustedes. Así es, y algo también que hay que recalcar, Vanessa, es este tema de que muchas personas que nos ven en el interior del estado, dirán, bueno, solamente se tratan temas, cuestiones en español, pero no, también está el tema de la lengua maya, que ustedes han buscado mantener y preservar también esto. Sí, la verdad es que justamente a inicios de este año, pues, se ha cerrado, ¿No? Hemos recorrido todos y cada uno de los municipios, la comisionada presidenta, la comisionada Gilda, se ha encargado, ¿No? También la ventaja que nosotros podemos tener es que, además de ser nuestra titular, ella es mayablante, y podemos tener, o sea, esta seguridad de toda la información que estamos dando en español, toda la gente del interior, también la pueda recibir en su momento, en lengua maya. Y algo también importante, a las personas que nos ven y nos están escuchando, y quieran acercarse al instituto, ¿Qué es lo que tienen que hacer? ¿Cómo pueden contactar con ustedes? Ok, nuestras oficinas están muy cerca en la avenida Colón, también les pediría que les pudieran, nos pudieran escribir, tenemos redes sociales en Facebook, o que nos puedan también llamar, podemos encontrar todos nuestros datos, la verdad es que estamos súper accesibles, estamos en internet, internet, entonces todo lo que ustedes necesiten, ahí estamos, pues justamente, ¿No? Ya estamos abiertos, pueden ir con nosotros, y listos para resolver cualquier duda, inquietud que tengan. Claro, y sobre todo, también como comentas, viene este tema de el cambio de gobierno, que también es importante que conozcan a las autoridades entrantes. Sí, es una realidad, ¿No? Yo creo que tendríamos que saber cómo nos dejan las cosas, y también cómo asumen estas nuevas titularidades, ¿No? Entonces, lo importante es que ustedes, como ciudadanas y ciudadanos, puedan ejercer este derecho de preguntar, de conocer, de saber, y que sepan que del otro lado, pues cuentan con nosotros como sus aliados. Perfecto, ahí está esta información, pues, ustedes ya saben, acérquense al instituto, entren en internet, consulten, pregunten, que ese es un derecho que todos tenemos. Vanessa Flamenco, consejera, presidente del Consejo Consultivo del INAIP, gracias por acompañarnos. A ti, muchísimas gracias. Te esperamos pronto. Te agradezco. Vámonos, con más información contigo, Humberto. Gracias por ver el video.